La Fantástica, la que paga a ganar. 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 La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida al sorteo número 3409 de La Fantástica. Sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Nos acompañan los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Y César Urrea, del Concesionario de Apuestas Permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 4247. Y así damos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la Fantástica y mucha suerte para todos. El mejor precio de tu SOA de los puntos de venta Supergiros. Expide a tu SOA de Supergiros y obtiene un descuento. Además, participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el Departamento del Atlántico, Vigilado y Controlado Mintic. Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 3. En la segunda balota el número 8. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 9. 3809. 3809 es el número ganador de la noche de hoy, 10 de octubre del año 2021. Felicidades a todas las personas ganadoras con ese número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde Cartagena de Indias, capital del Departamento de Bolívar. No se pierda en nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. Feliz noche para todos.